El Parlamento de Israel votó el jueves en contra de la creación de un Estado palestino. La resolución del Parlamento israelí afirma que la creación de un Estado palestino al oeste del río Jordán, en territorios ocupados por Israel, perpetuaría el conflicto y desestabilizaría la región. Otro de los argumentos expuestos es que un Estado palestino sería una amenaza existencial en momentos en que el ejército de Israel ataca la franja de Gaza, pese a los múltiples llamados internacionales a un cese al fuego. El texto fue aprobado por 68 votos a favor en un Parlamento de 120 escaños, afirma que un Estado palestino alentaría a Hamas y a sus partidarios tras el ataque del 7 de octubre. Nueve miembros del Parlamento pertenecientes a partidos árabes se opusieron a la resolución y diputados del Parlamento laborista estuvieron ausentes en la sesión. La autoridad palestina, que ejerce una administración parcial en Cisjordania ocupada, afirmó que no habrá ni paz ni seguridad para nadie sin el establecimiento de un Estado palestino. Además acusó a la coalición de extrema derecha que gobierna en Israel, bajo el liderazgo de Benjamín Netanyahu, de sumir a la región en un abismo. La creación de un Estado palestino en los territorios ocupados por Israel tras la Guerra de los Seis Días, de 1967, se ha mantenido durante décadas como una piedra angular de los esfuerzos diplomáticos de la comunidad internacional para resolver el conflicto.